El Instituto Municipal de la Mujer en Tecate que encabeza Margarita Campos Leiva informó que dentro de las actividades previstas para este 2023 se encuentran las jornadas de servicio que se llevarán a cabo en las diversas colonias de Tecate. Se dará inicio en la colonia La Sierrita en la que dijo se han elevado las denuncias de violencia familiar así como dentro de los planteles educativos, por lo que se buscará ofrecer servicios que van desde terapias psicológicas, acompañamiento emocional hasta asesoría jurídica. Vamos a estar en la colonia La Sierrita, vamos a hacer una jornada en la cual invitamos a otras instituciones del ayuntamiento para que se sumen y que también lleven los servicios que proporcionamos cada una de las instituciones. Esta jornada tiene como objetivo hacer como un diagnóstico de las necesidades de la colonia La Sierrita para ver de qué manera nosotros podemos empezar a ayudarles y sobre todo es el recurso que se llegará a necesitar pues ver de qué manera gestionarlo para que pueda mejorar la colonia y la situación en general de la colonia. A decir de Margarita Campos se tiene el interés de que dependencias como DIF municipal, bienestar, seguridad pública y otras más formen parte también de estas jornadas. El acercar ese tipo de servicios a la comunidad es fundamental sobre todo para quienes no cuentan con los recursos para trasladarse a algunas de las dependencias o que por desconocimiento e incluso miedo no se acercan. Dentro del calendario de jornadas se tiene previsto visitar al menos en dos ocasiones por semana a la zona rural. Este primer mes del año pues estuvimos trabajando sobre planes de trabajo para la zona rural en el cual también vamos a empezar a ir dos veces a la semana a diferentes zonas. Un día va a ser para la zona de Cerro Azulí y Valle de las Palmas, otro para Caparalongo, Lomatova, Jacumé. Queremos acercarnos allá también y en este caso sabemos que hay mamás que no pueden, no tienen el recurso para venir hasta acá. Entonces vamos a estar llevando nosotros la atención psicológica, las asesorías jurídicas y las capacitaciones y talleres. Por último, Margarita Campos invitó a la comunidad a hacer uso de los servicios que las dependencias ofrecen a través de estas jornadas en cada colonia. Es importante, dijo, que sea la misma comunidad quien solicite la presencia de los servicios. Se puede incluso organizar reuniones grupales en las que un grupo particular de mujeres pueda recibir atención. La solicitud de estas jornadas se hace a través del número telefónico 665-654-3390. Pues nada más que hagan uso de estos servicios, que a veces hay como mucha desidia para utilizarlos, pero pues nosotros podemos ir, nos podemos adaptar a tiempos también, a los tiempos que las personas puedan y que quieran hacer estos grupos. Realmente es mucha la ayuda que se da, que se ven muy beneficiadas de estos talleres y estas capacitaciones y pues que se animen, que nos den una oportunidad aunque sea para que vayan conociendo este servicio que tenemos. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.